Lo dijimos, desde el 2010 Javier Duarte y el PRI no eran convenientes para gobernar Veracruz. Lo dijimos en diversas ocasiones, el gobierno de Javier Duarte estaba cometiendo graves ilícitos en contra de Veracruz. Lo dijimos en reiteradas ocasiones, el gobierno del PRI estaba robándose el dinero de las arcas públicas. Reclamamos la inseguridad, la deuda, la desaparición de personas, criticamos a funcionarios del gabinete, señalamos a los integrantes de la banda que ahora tienen fuego. Les dijimos a las autoridades federales que pusieran atención en Javier Duarte, porque podrían huir una vez solicitada su licencia de cargo. Se los dijimos, pero no atendieron, y ahora nadie sabe su paradero. Desde Veracruz, el Partido Acción Nacional expresa su preocupación por lo que pareciera una protección para el PRI. Pareciera que han actuado con el tiempo suficiente para dejarle escapar, para pavimentarle el camino de la impunidad. De nada sirve que los medios de comunicación cada día se haga evidente en el nivel de corrupción. Únicamente sirve para enterarnos de los mecanismos que usaron para robarse dinero del erario. Vincular a proceso a sus allegados no es suficiente. Si el gobierno federal quisiera, lo atraparía. De nada sirve que anuncien que lo expulsarán del PRI. Eso es un asunto mediático que no restituye el daño ocasionado a Veracruz. A sabiendas de que el gobierno federal no escucha, desde el PAN Veracruz le hacemos una petición al secretario de Hacienda, José Antonio Miki. Que los 11 mil millones de pesos solicitados a la federación no le sean entregados a Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino. El recurso debe ser entregado al nuevo gobierno. Recordemos que Flavino Ríos es parte de este grupo de corruptos que devastaron a Veracruz. Participó en el gobierno de Fidel Herrera y en el de Javier Duarte. El mismo justificó la falta de pago a la Universidad Veracruzana, de la cual es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con nivel C, por cierto, sin que haya hecho investigación alguna. Flavino Ríos es parte de la estafa a Veracruz. Desde su encargo al frente de la SEP, permitió que cientos de maestros fueran defraudados con sus descuentos de nómina para pagar servicios. ¿Cómo pretende administrar 11 mil millones de pesos en 35 días? ¿Cómo confiarle 298 millones al día? Por ello, Acción Nacional considera que el recurso debe ser ejercido por el gobierno panista que encabezará Miguel Ángel Llunes Linares. Es tiempo de poner orden por y para Veracruz, después del desgobierno del prófugo Javier Duarte.